Bueno, ayer se cumplió el aniversario de la detención y desaparición del compañero Esteban Reimer, se cumplieron 43 años, entendimos que en honor a la memoria, verdad y justicia, los trabajadores es algo que no tenemos que olvidar, entonces bueno, juntamos en este contexto de pandemia varios representantes de los gremios pertenecientes a la Frente Sindical Cañuelas, y bueno, llevamos un arreglo floral en el Instituto Cultural que tiene un monumento hacia él. Claro, comprendiendo la situación actual de salud, tomamos la decisión de que sea un grupito acotado de compañeros, que sea bien representativo para conmemorar y reflexionar también un poquito de la lucha que llevaron los trabajadores de ese tiempo en sus lugares de trabajo. Estuvieron presentes compañeros de Luz y Fuerza Andrés Formoso, que es representante también de la agrupación Hijos de la Matanza, estuvieron compañeros de Federación de la Carne, bueno, obviamente ceramistas, también nos acompañó el director del Instituto Cultural Esteban Zarlenga, compañero concejal también, compañero de Camioneros Lucas Granada, así que bueno, la idea es, como decía Javier recién, es reflexionar y también tener en cuenta que todas las conquistas que tuvieron los trabajadores, todas las conquistas del pueblo, hay muchos compañeros que dejaron la vida en eso y hay que tener memoria de que nada fue fácil para el movimiento de los trabajadores y trabajadoras, que hay familias que pagaron un precio muy caro y en honor a ello y a ese sacrificio, siempre tenemos que tener en el recuerdo y en el ejemplo a estos compañeros. Bueno, este año vamos a ver si con el tema de la vacuna, sabemos que todavía con la vacuna no se termina la pandemia, siempre tratando de resguardar los puestos laborales y conteniendo también las condiciones laborales, más que nada en tema de salud, cuidando la vida de los compañeros y compañeras. Entendemos que este contexto con un año 2020 que económicamente, tanto al Estado como a todos, nos ha perjudicado, tenemos la esperanza de que hay indicadores e indicios que poco a poco vamos a ir levantando cabeza. Va a ser un año donde se va a apoyar mucho a los trabajadores después de un año de pandemia y este que, como dicen, es de incertidumbre. Sí, a partir de la decisión del gobierno de sacar algunos incentivos para las empresas, para los trabajadores, es un año donde la política dio un cambio a los cuatro años anteriores. Entonces ahora los trabajadores nos sentimos más respaldados. También haciendo un equilibrio con la salud de los trabajadores, en el caso local, de la mano del Ministerio y de los propios sindicatos y las organizaciones sociales, creando los comités mixtos de seguridad y higiene, se está trabajando fuerte en eso. Viste, sin descuidar ningún área, ni del trabajo ni de la salud. Beto, contanos sobre la Secretaría, corregime si me equivoco, el Ministerio de Trabajo que está en la oficina a nivel local. Sí, bueno, venimos un poco retrasados con el tema. La oficina va a estar en, está ya en Bransen 311. Si bien no está inaugurado oficialmente, en algunos casos particulares, donde trabajadores y trabajadoras les cuesta el tema del traslado a lobos, estamos dando audiencias y firmando algunos acuerdos, siempre manteniendo el distanciamiento y con las medidas de higiene. Pero la inauguración oficial, bueno, vamos a ver si lo hacemos este año. Entendimos que, bueno, hubo mucho flujo de trabajo en los finales del 2020. Así que, bueno, vamos a ver si lo más pronto posible estaríamos abriendo, digamos, con una continuidad de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para acercar este servicio. Como bien decía Javi, decisiones políticas, tanto el Gobernador, la Ministra y desde la Intendenta Marisa Fassi, de tener en Cañuelas este servicio para los trabajadores. Bueno, este 2020, la verdad que para los trabajadores, en particular para los metalúrgicos, fue bastante difícil. Es un sector que fue muy golpeado durante el gobierno anterior, el cual permitió las importaciones y liberó ciertos mercados. Eso fue muy perjudicial para el sector metalúrgico. Y bueno, esperando un poco, y siendo reiterativo lo que dijo Beto, esperando la vacuna para mejorar la situación y calidad de los trabajadores. Y bueno, esperamos que las nuevas medidas económicas, que hay muchas que ya están implementadas y otras que están por venir, favorezcan a la industria metalúrgica.